Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos de Guatemala, gusto en saludarlos de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a reaccionar a la antigua Guatemala, una recomendación que me han estado haciendo bastante en mis redes sociales, cosa que agradezco bastante. Ya saben que con todos sus comentarios, con toda la información de los nativos de cada país, es como un extranjero se puede nutrir. Entonces, de verdad, les agradezco en el alma que así sea que ustedes estén aportando a través de los comentarios y en mis redes sociales en privado, pues, diferente información. Cómo reacciona a mechito, reacciona a comida típica, que pronto vamos a reaccionar a ello. Pero bueno, mis hermanos, antes de reaccionar, quiero compartirte la siguiente información, una información que estuve verificando por internet y que se me hace bastante interesante. Para las personas que me ven de Costa Rica, de Ecuador, de México, de otro país, pues, podamos aprender un poquito más sobre la antigua Guatemala. Esta ciudad es una pequeña ciudad rodeada por volcanes en el sur de Guatemala. Es famosa por sus edificios coloniales españoles, muchos de ellos restaurados después del terremoto de 1773, que terminó con el régimen de 200 años de antigua como la capital colonial de Guatemala. Algunos ejemplos destacados de la arquitectura incluyen la Merced, una baja iglesia amarilla y blanca de estilo barroco. Es una parte integral de la famosa Semana Santa en la ciudad con desfiles y rituales. En la actualidad, la ciudad resguarda vestigios de su época colonial en cada una de sus calles. Su arquitectura se enmarca con la belleza natural de los tres volcanes que la rodean. Su cultura, su gastronomía, el clima y la calidez de su gente lo complementan, siendo una de las ciudades más visitadas de todo Centroamérica y un atractivo turístico que vale la pena visitar. Mis hermanos, estoy completamente listo de conocer a la antigua Guatemala. Y con esta descripción, bueno, pues entiendo que justo ahí, como dicen, en 1773, luego del terremoto, pues termina con el régimen de ser por 200 años la capital colonial de Guatemala. Ya luego aprenderemos sobre la nueva capital, ¿no? Esa nueva que, vaya, se dio después de este acontecimiento. Mis hermanos, mis queridos hermanos, vamos a reaccionar. Vamos a ver un video que nos comparte el canal José Eduardo Valdizán, que justo aquí en la caja de descripción te dejo para que vayas, lo sigas y te suscribas. Y veas todos sus videos, nos muestra por acá un video que se llama la antigua Guatemala, una vuelta por la ciudad. Así que ponte muy cómodo, muy cómoda ahí en casita y vamos a reaccionar. Conozcamos juntos virtualmente la antigua, la antigua Guatemala. Venga amigos, vamos a reaccionar. Bastante verde, esa banderita le da el toque especial, un, un, como lo decía, ¿no? Ahí en la descripción, una arquitectura bastante interesante, antiguísima, cosa que me encanta. La plaza principal de la antigua Guatemala, a lo que estoy viendo, ¿no? No sé si vayan a hacer únicamente tomas de Adrón, pero me gusta. No es queja, al contrario. Ahí se alcanza a ver al fondo, este, un arco que es el que yo había visto en alguna imagen, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué linda construcción! Sería interesante saber qué es. Amigos, aquí en los comentarios, ya sabes, coméntame, por favor, y dame, dame retro, ¿no? De todo esto interesante, ahí está la iglesia que comentaban ahorita, que yo, más bien que yo comentaba en la descripción. Aquí se me hace bueno parar. Me encanta, ¿eh? Me encanta, me gusta muchísimo. No sé si equiparar un poquito la arquitectura a lo que recuerdo de Cuenca, Ecuador. No sé, no sé, solamente estoy como que echando, echando a volar mi mente de la bella ciudad, también preciosa. Los invito, amigos, que sigan, que vean el video de Cuenca, Ecuador. Paro la reacción, amigos, porque te quiero compartir tres datos bastante interesantes antes de continuar. Número 1. La antigua Guatemala es considerada como la primera ciudad planificada de América. Número 2. La antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto fue en el año 1979. Número 3. Es uno de los mayores atractivos turísticos del país, no solo por lo colonial y el empedrado de sus calles, sino por la vista a sus tres volcanes y el maravilloso clima que tiene la antigua Guatemala. Guatemala, me encanta, me encanta este tipo de ciudades, de pueblos. Maravillosa la antigua Guatemala, amigos, continuamos. Y qué curioso ver una iglesia así de bajita, ¿no? Pequeña, muy, muy pequeña. Me llama la atención bastante, amigos, el tejado. Es que es parte de esto mismo, ¿no? De la estética que se ha conservado de aquellos años. Desde el primer asentamiento de los colonizadores, ¿no? Es interesante ver todo esto, me fascina, le da una historia, mejor dicho, aporta mucho a la historia. El hecho de conservar como tal, eso yo lo aplaudo mucho, amigos. Me imagino que ahí es donde están los arcos y la banderita. Ah, se terminó, se terminó. Es justo presidencia, ¿no? El palacio municipal de la antigua Guatemala pudiera ser, este, pudiera ser así. Veo, amigos, se terminó el video bastante, bastante agradable. Me gustó muchísimo, muy verde. Y te digo esa parte de mantener como tal la antigua Guatemala como fue, este, con esa misma estética. Obviamente restaurando, pero respetando la esencia de esta historia, precisamente, de la antigua Guatemala. Fíjate que, en este momento justo, bueno, datos importantes también ya para finalizar, como, como un plus, un bonus de información. La fundación de esta ciudad fue en 1542. La población, en el 2018, fue registrada bajo 46,054 habitantes. Muy, muy, muy pequeño. Más o menos como mi pueblo. Yo soy de Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, México. Y más o menos se me afigura que tiene esa población. Y una temperatura envidiable, como decía ahorita en la información de internet. 22 grados centígrados están en este instante. Tienen muy poco viento, 14 kilómetros sobre hora. Y una humedad del 76%. Muy, muy, muy interesante. Mantienen la misma hora que aquí en Chihuahua, México, donde estoy. Y eso, eso está muy, muy interesante. Amigos, gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Ya sabes que si te gustó, no olvides darle like a este video. Comentar aquí tu parte favorita. Y no olvides también compartirlo y suscribirte a este canal. Te lo agradecería mucho. Bienvenido, sea si eres de Guatemala o de cualquier otra parte del mundo. Así que, amigo, ya sabes, me harías mucho bien si te suscribes. Y, pues, si me quieres seguir en mis redes sociales, está más que perfecto. Yo soy César López. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, pura vida. Y nos vemos en el próximo video.